Continuamos adelante en nuestro programa semanal, ya prácticamente encarando la recta final. ¿Qué les parece si damos un salto al municipio vecino de San Bartolomé de Tirajana? Aunque el salto es muy corto, tan corto como cruzar ese barranco de Arguineguín, llegar hasta El Pajar, hasta Santa Agueda, porque de lo que vamos a hablar a continuación es de las fiestas padronales en honor a Santa Agueda en este año 2019. Este es el programa de las fiestas que arrancaban este pasado fin de semana, concretamente desde el día 5, y se van a estar celebrando hasta este próximo domingo 14 de abril. No pudimos hacer la entrevista previa al comienzo, pero hoy sí que vamos a hablar de estas fiestas que están encarando también ya la recta final de las mismas. Para hablar de este programa, de lo que ha pasado y de lo que está por pasar, pues saludamos. Como ya es habitual para hablar de estas fiestas padronales, que por cierto son las primeras prácticamente de nuestra zona, y también de tanto el municipio vecino como también del municipio de Mogán, pues saludamos al buen amigo Mariano Trujillo. Mariano, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, enfiestado, como se suele decir, enfiestado. Bien, gracias a Dios, veo bastante bien. Bueno, Mariano, presidente de la Asociación de Vecinos y uno de los miembros de esta comisión de fiestas. Ahí continúan ustedes, adelante, en una cada vez más difícil labor, porque cada vez hay menos gente que quiera un poco dejar su tiempo para dedicarse a los demás, pero bueno, ahí continúan ustedes, ¿no? Hombre, realmente la participación, por ejemplo, todavía sigue siendo buena, ¿no? Pero que cada vez a menos, cada vez a menos de verdad, porque hoy en día no es como antes, que uno te vuelca en todo el tema y hoy en día la juventud parece ser que es que te cansa en trabajar para los demás, ¿no? Y uno siempre, toda la vida, o sea, lo único que me he dedicado es a trabajar siempre en beneficio del pueblo. Es lo único. Algo curioso, Mariano, porque este año no sé cómo has acogido esa decisión, me imagino, del resto de componentes de la comisión y también de la gente del barrio, siempre esto de buscar un pregonero difícil, y en este caso, nos enterábamos el otro día, algunos titulares, si no recuerdo mal, los compañeros del Maspalomas ahora decían, Mariano y los famosos pregonarán las fiestas de Santa Agueda en este año 2019, y así fue el pasado viernes, ¿no? Bueno, efectivamente, como cada año, dice que nadie es profeta en su tierra. Bueno, este año fui profeta en mi pueblo. Realmente, mira, siempre, durante muchísimos años, he estado siempre acompañando en aquel momento al alcalde, al concejal y al pregonero. Este año le han tocado acompañarme a mí, ¿no? No creo que fue fácil convencerme para ser pregón, porque desde el año pasado estaban intentando de que fuese el pregonero. Hombre, ser pregonero en tu pueblo es un orgullo, porque has trabajado durante toda la vida, la gente te conoce y todo el tema. Pero que realmente hacer el pregón no es fácil, no es fácil. Pero bueno, te digo que empezamos con todo el tema este de ser pregonero, bueno, pues lo acepté. Lo acepté 20 días antes. Esto fue 20 días antes, lo acepté porque no quería, no quería porque yo no... Así que, fíjate que hago de todo, pero que para mí leer en público, que te digo es más, y lo que dije en mi pregón, de que es la primera vez en mi vida que leo en público, en mi vida. No me ha gustado nunca, pero bueno, este año tienes que sacrificarte y como, claro, pregonero es una vez sola, digo, pues tengo que hacerlo este año. Y lo hice, la verdad que es un pregón y que el pregón normalmente, como yo siempre digo, no es historia del pueblo, decir que para eso están los historiadores, que hagan las historias de Santa Águeda, la Virgen, historias del pueblo, que la hagan los historiadores. Pregonero es hacer tu vivencia, tu trabajo, lo que has hecho con el pueblo durante toda la vida, que me he dedicado durante toda la vida a trabajar para el pueblo y para los demás. Y sigo, sigo, mientras como dije yo, y dije mi pregón, que mientras tenga salud, seguiré trabajando para el pueblo y para los vecinos, que realmente, bueno, siempre hay más gente que te lo agradece, queme los poquitos, que realmente te dicen, mira, este va a seguir ahí y tal, pero normalmente siempre hay más gente que te lo agradece, que estés trabajando para ello. Y te digo, durante todo este tiempo he trabajado en las fiestas, he sido presidente de la comisión de fiestas, el año pasado tienes que darle paso a la juventud, que empiecen a trabajar, de hecho es que empezaron a trabajar el año pasado, yo sigo, por supuesto, que sigo estando con ellos y colaborando con ellos en todo lo que puedo y que bueno, que ya es hora de que uno se vaya apartando de este tema, no apartando total, pero sí guiándolos y haciéndolos cosas y que siga uno trabajando en el pueblo. Bueno, es que lo más difícil de un pregón al final, porque decías tú bien que todas aquellas personas, yo creo que le pasa prácticamente a todo el mundo que está metido en una asociación de vecinos en una comisión de fiestas, al final uno lo hace esto porque lo siente, no quiere ser el protagonista y claro, cuando uno es pregonero se convierte en el protagonista del comienzo de la fiesta. De una manera o de otra, yo creo que esa responsabilidad es lo que hace que sea difícil para cualquier persona que está dentro de encima de una comisión, una de la asociación, el hablar de la vivencia y de lo que ha sido todos estos años de estar con el pueblo al final. Por eso acepté, el pregón lo acepté precisamente por eso, porque es una responsabilidad también y claro, el simple darle la responsabilidad a otro es bueno, sí, pero que realmente también tiene que acatar la responsabilidad y fue porque acepté lo del pregón. Y la verdad que, mira, me fue bien, yo pensé en pensar otra cosa que me salía por el tema de los nervios. La verdad que, bueno, me fue muy tranquilo, muy pasado, pasajero, la verdad que me fue bastante bien. Y ya te digo, un pregón basado en la historia, en la historia de las convivencias tuyas, con la gente, lo que has trabajado. Y la verdad que fue bastante bueno. Porque me imagino, Mariano, que hablaste un poquito de la historia al final del pueblo, también de tu historia personal, seguramente recordando también a personas que, bueno, que el tiempo pasa y ya no están entre nosotros. ¿Desde cuándo? ¿Desde siempre, Mariano? ¿Tú eres natural de esa zona? ¿O cuándo llegaste o cuándo comenzaste a vivir en el barrio de Santa Águeda, en El Pajá? Mira, en los años 60, como decía mi pregón, en los años 60 fue cuando yo empecé a ir con gente de aquí. Todos conocíamos a Carlos Sasa y Lorenzo Cuchillo, el hijo de Nievita, el del cine, que murió para descanse también. Porque, claro, en la época aquella podíamos haber nuestras novias al Pajá. Y bueno, ahí fue donde me enganché ya en El Pajá. Ya ha seguido toda la historia. En el año 75 fue cuando me empecé y ya viví en El Pajá. Y ya, hasta el día de hoy, ¿no? Y claro, hacerle un reconocimiento a todas aquellas personas, por ejemplo, que ya no están entre nosotros. Y que personalmente yo tenía la historia de El Pajá, siempre que estaba con la cámara a la mano, y de vídeo y cámara de fotos, grabando a todas estas personas, incluso de aquí. Tengo historias de aquí que son muy buenas, de gente que ya ni nos acordamos de ella. Fíjate que ni nos acordamos de ella. Tener esas personas, por ejemplo, en tu memoria, parece que no. Y también especialmente, en especialmente, este peruón, se lo dediqué a Carmelo Santana. Carmelo Santana, recién fallecido, recientemente fallecido, sí. Que murió. Una persona muy conocida. Fíjate que fue el primer concejal en la historia democrática de San Bartolomé de Tirejana. Y fue en la época de aquella, fue en el 78, y Carmelo Santana fue el concejal más joven de España, en la época aquella. Y le dediqué este pregón, porque realmente yo me moví, empezando en los años 70 y pico, empecé a moverme con él, durante todo este en el movimiento vecinal, y después seguí. Y Carmelo se marchó y me dejó el paquete de examin. Y ahí seguí con ese paquete, y aún, aún, sigo en la asociación de vecinos. Que como digo siempre, mira, cada cuatro años se me lesiona. Y no hay nadie que quiera seguir. Y bueno, yo sigo, y como se lo he dicho siempre, yo como no vivo de esto, pues sigo trabajando, y seguiré trabajando para el pueblo, hasta que pueda. Hasta que te dé la voluntad de trabajar, que Dios me dé mucha voluntad para seguir trabajando, y la verdad que no me pesa. Conocido por todas estas casas comerciales, dentro del programa de fiesta. Aquí, por ejemplo, en Reclinín, para mí es conocido, todas las casas comerciales, que desde aquí le agradezco a todas las casas comerciales que están dentro de nuestro programa, que es la única forma, por ejemplo, de sacar un dinero, y que nos ayuda a seguir trabajando de esta forma, ¿no? Pues nada, me imagino emocionante, no estuvimos allí, pero me imagino que emocionante ese pregón, recordando a personas que ya no están, y contando un poco la historia de ese pajar de los años 60, 70, a la actualidad, este 2019, que continúa creciendo, y que bueno, de hecho, en muy poquito tiempo, no sé cuánto vamos a tardar, pero la imagen va a cambiar por completo, de aquello a lo que va, lo que está por venir, me imagino que, bueno, mira, hay alguna de las fotografías que ha rescatado el compañero Javi también, para la entrevista de lo ocurrido el pasado viernes, bueno, especial, ¿eh? ¿Tuviste que comprarte ropa, Mariano? ¿O la tenías? No, ya, ya la tenía, ya la tenía, ya la tenía, ya la tenía, y vestirse guapo, el pregonero tiene que ir, pues eso, acorde a la situación. Fíjate qué curioso, qué curiosidad, por ejemplo, porque a mí me ha gustado siempre, siempre, me ha gustado el tema de la fotografía, siempre, y tener historias, el tema de tener historias con los vídeos, fotografías, y es más, tener coleccionados todos los programas que salen de las fiestas de Santa Águeda, todos los peregones, donde, como dije, y este año incluyo el mío, esto parece que no, pero es una cosa, para el día de mañana, el día de mañana que lo tienes ahí, son historias que las tienes ahí, y que realmente, no sé, porque a mí me ha dado siempre por el coleccionismo, ¿no? Y es lo mismo que el tema, como tú decías antes, el tema de la fotografía de Famoso, ¿no? Para mí es un orgullo, fíjate que hoy en día, ser el mayor coleccionista de fotos de Famoso, de todas las Islas Canarias, y el segundo de España, para mí es un orgullo, para mí es un orgullo. Hombre, trabajo tiene, trabajo tiene, trabajo tiene. Es un hobby, es un hobby un poquito caro, que yo siempre, como lo he dicho, es que lo único que pretendo, con la página web que tengo, como decía en mi pregunta también, de que, fíjate que los grandes comercios, ni las grandes industrias, tienen tantas visitas en la página web que tengo, marianuelofamosos.com, como tengo en mi página. Ni las grandes industrias, ni las grandes comercios. Fíjate que hoy en día, llevo 7 millones y medio de visitas, que no es tan fácil. Y tener dos mil y pico visitas, diariamente, no es tan fácil, no es tan fácil. Tan famoso como esos famosos que salen en la web de Mariano. Bueno, unas fiestas que arrancaban con ese pregón, y que durante este pasado fin de semana, bueno, teníamos actos tan importantes como esa romería pajarera, ¿no? Como lo suelen decir ustedes a la misma. Y el domingo también una exposición de coches. Yo que pasé tanto sábado como domingo ahí por esa rotonda del pajar, mucho coche, bastante gente que participaba en estos dos actos importantes, en este primer fin de semana, Mariano. Hombre, por supuesto. Mira, siempre he dicho que el pajar es el pajar, no hay más que lo que hay. Es pequeñito, no hay tantos aparcamientos. Pero mira, es preferible, como a la gente, por ejemplo, que van de playa a la Criñiz, por ejemplo, al pajar, es preferible que se echen a caminar por abajo, o que cojan un taxi. Que cojan un taxi que es nada, es prácticamente, dejan el coche en su casa, van caminando y van a disfrutar. Porque mira, en lo que llegan al pajar y dejan el coche donde lo tienen que dejar, es preferible ir caminando de aquí al pajar. Es preferible, porque es cortito, ¿no? Y ya te digo, por ejemplo, el domingo, el domingo en el asadero, eso se va con la sal, se va con la sal de coche. Y entonces dejan el coche en su casa, lo dejan aquí y van caminando, o cojan un taxi, ¿no? Y bueno, de esta forma, en sí, hemos comenzado la fiesta, la hemos comenzado bastante bien. Éxito totalmente, como el viernes, por ejemplo, de que siempre estamos cambiando cosas para aceptar y que la gente se divierta, que se sientan a gusto, ¿no? Pues mira, este año hemos aceptado con llevar a Paco Guedes, donde otros años, con otros conjuntos más caros que Paco Guedes, los hemos llevado y no hemos aceptado. Poquita gente. Este año hemos aceptado mucha gente. Y la verdad que nos hemos sorprendido llevando a Paco Guedes. Y la verdad que muy bien, ¿no? En todo el programa de fiestas. Y dentro del programa de fiestas, por supuesto que todos los actos son buenos. Claro. Porque tenemos para jóvenes, grandes, mayores, niños, todo, todo. Ahora, los tres actos más grandes que tenemos fue lo que fue el sábado pasado, la romería. Una romería con cinco carretas, pero muy divertida, con una participación mucha más grande que el año pasado, tranquilita, donde tú lo que pretendes es eso, ¿no? De que tú vayas a la romería y que, bueno, que al final es que te diviertas, que toques, que vean bastantes grupos, que lo pases bien con toda la gente que te acompaña. Y lo que hemos pasado, lo hemos pasado agradable, una romería agradable. De todas formas, en cuanto a las romerías hay que incidir que, afortunadamente, ese boom que hubo hace algunos años, que sobre todo porque había algunos por ahí que yo creo que estaban un poco desubicados, iban a las romerías un poco a montar allí el botellón. Parece que ha pasado ya, ahora se han quedado los que ya estaban, más algunos que se han sumado, y siempre con respeto, que es lo que al final se pide, respeto a las tradiciones, respeto a las organizaciones que para eso se curran este tipo de actos. Y afortunadamente, como digo, al final, como tú dices, que disfruten. Y ese es el objetivo. Y al final, también el objetivo de la ofrenda, que para eso se hace. Totalmente de acuerdo en el tema ese. Y mira que sí, que ha cambiado. Porque, claro, hace un tiempo atrás la gente confundía la romería con la ronería. Y eso es verdad que se ha acabado, ¿no? Y la verdad que, mira, desde aquí le sigo pidiendo, tanto para la de aquí como a cualquier romería que vaya, que la romería de Mogán es impresionante, es buenísima. Y gracias a que han ido poniendo coto al tema este, pues se ha ido acabando. Y, claro, muchas de las personas de como la edad nuestra, que queremos ir a la romería a disfrutar, a divertirnos, porque ya no podían, ya no iban, no iban porque, yo qué sé, iban con todos los problemas de que si follones y todo el tema. Mira, esto es lo que tenemos que dejar atrás. Y vamos a divertirnos, a pasar un rato agradable, que es igual que en la verbena. En la verbena esto ya, gracias a que se ha estado quitando, y se ha quitado ya menos esto de coger la bolsa y de esto la... La botella. La botella, el botellón, que no, que vamos a la fiesta, vamos a pasar un rato y a divertirnos un rato. Entonces lo que queremos, lo que pretendemos, y lo que estamos pidiendo es que realmente se diviertan un rato, vamos a divertirnos, pero vamos a divertirnos a gusto. Y nos divertimos todos, no que solo sea la juventud por un lado y los que ya somos más, mayorcitos por otro. No, no, vamos a meternos todos juntos y nos divertimos todos juntos. Esto de meter la bolsita para el botellón en el medio, de eso ya se acabó y vamos a divertirnos todos. Que es lo que pretendemos y lo que queremos, que para eso trabajamos, para divertirnos todos. Bueno, pues la romería que ya ha pasado, también ese encuentro de vehículos históricos, creo que también bastante gente se pasó por ahí el pasado domingo. Y bueno, de la semana que queda y de estos últimos días que encaran ya ustedes hasta el próximo domingo, pues quería destacar primeramente este jueves, con ese ya tradicional también homenaje a los mayores, que es un acto también importante, Mariano. Sí, por supuesto, mira, de los tres actos más grandes que teníamos en la fiesta, es la romería, el jueves este mañana, mañana que tenemos el encuentro de los mayores entre el municipio de San Bartolomé y Mogán, que desde aquí les invito, ya les invito a todos aquellos de Mogán que no es necesario ir a una guagua, que quieren ir a una guagua, pueden ir, y si quieren ya, están invitados, sí que tienen que avisarnos concretamente para saber ya, y con nosotros, y organizarnos también por el tema de la mesa, que quieran ir, el que quiere ir personalmente, individual, pueden ir tranquilamente, que tenemos, que son alrededor de 400 personas, el año pasado teníamos 430 personas que les dimos de comer, y salen a gusto, y muy, muy contentos que salen con ese día, que disfrutamos nosotros con servirle a esos mayores, intentando siempre, como digo yo, de que el día de mañana, pues ya que le sirvan a uno, por eso digo, es que la juventud que se implica en este tema, porque realmente, al final, y más adelante, pues ya nos tendrían que atender a nosotros, y la verdad que mira, lo hacemos a gusto, desde aquí también le doy las gracias a esas casas comerciales, que participan con nosotros, colaborando con comida, que hay veces que mira, hay casas comerciales, por ejemplo, que nos donan todo el tema de las dos paellas grandes que hacemos, y no quieren ni que los nombren, pero sí, que desde aquí ya les agradezco, y les agradecemos durante todos estos años, y este año también, que colaboran con nosotros, para buscar la comida, por ejemplo, el pan de la panaredida de Viuda de Suárez, que siempre nos regala el pan, el bizcocho, para toda esta gente, y para el asadero, después, ya te digo, de otra gente que nos regalan patas, que tenemos 11 patas, que no es fácil, 11 patas, que tenemos para el tema de los mayores, y la verdad que, y el boya, que no es necesario, ni tiene la necesidad de hacerle publicidad, porque el boya, con nosotros todos los años, participa con nosotros, y por ejemplo, ya te digo, es que el que colaboren con nosotros, es una participación muy grande, porque al final, lo que pretendemos nosotros, es que nos ayude, que nos ayude, que nosotros le ayudamos a toda esta gente, y que sigan colaborando, por supuesto, que sigan colaborando para el jueves. Buenas, eso será este jueves, a partir de las 7 de la tarde, cuando ustedes organizan uno de los actos principales, como es el encuentro de la tercera, donde también vecinos y vecinas del municipio de Mogán, se unirán a ello, ya mirando a sábado y domingo, quizás destacar también, ese cumpleaños, esas actividades infantiles, del sábado por la tarde, Mariano, que también yo creo que para eso también se hacen las fiestas, como lo decías al principio, para todas las edades, y ahí tienen ustedes también una fiesta, para el sábado por la tarde, para todos los niños. Mira, desde aquí también invito, que al que quiera, al que quiera, de aquí, de aquí, de alguien ahí, de que vayan, a este cumpleaños, que es el macro cumpleaños, de todos los niños, tenemos participación, y la madre, la madre que quiera ir con su niño, y quiera participar con una tarta, porque lleve su tarta, y lleva a su niño, por eso hacemos el macro cumpleaños, de todos los niños, y te digo que el año pasado, sobró tarta, sobró tarta, y tenemos diversiones para los niños, tenemos todo, porque pintan a los niños, tenemos en castillos hinchables, tenemos de todo para los niños, porque es el día de los niños, y la verdad, que el año pasado, fue muy, muy participativo, y queremos que este año, ya te digo, desde aquí, invito a las madres, que quieren llevar, por eso digo yo, de que un queque, con un queque, que los niños, pues, se sienten a gusto, y al final, quienes se van a divertir, son sus hijos, les invito a que lleven a sus hijos, a divertirse, en este día, por el sábado, que es el macro cumpleaños, de todos los niños. Bueno, y si algo tiene las fiestas del Pajar, y por las que son conocidísimas, es por ese gran asadero, del último día de las fiestas, del domingo 14 de abril, bueno, este es el acto, el acto, el acto, el que siempre ha hablado todo el mundo, y el que ha reunido a miles de personas, cada año, en Santa Aguera, en el Pajar. El acto principal, fíjate que desde aquí, el pescar lo llevamos desde aquí, que lo lleva, por ejemplo, todos los años, lo lleva Rodrigo, el de Cene, para que lo conozcan mejor, fíjate que este año, tenemos 550 kilos de pescado, que ya se los encargué, 550, el año pasado, faltó pescado, desde luego, que también, teníamos 450 kilos, como nos ha faltado, un poco de pescado, pues tenemos este año, 550 kilos de pescado, no sabemos el pescado, así que vaya a seguir, ya lo que haya, siempre normalmente, pero para nosotros, es el acto principal, de la fiesta, que ha sido la tradición, tan grande, que hemos tenido para la fiesta, de tener el asadero, que tenemos el asadero, con el pescado, gofio, mojo y bizcocho, desde aquí, les invito, y es lo que le digo, no se desesperen, sabemos lo que hay, normalmente, yo también, si yo estaría fuera, no estaría dentro del asadero, y estaría fuera, me pondría en cola, me pondría en cola, porque es una tradición, de ponerte en cola, porque mucha de la gente, dice, yo ponerme cola, para comerme dos saldinas, no, es una tradición, de ponerte en cola, porque date cuenta, que a cualquier sitio, en otro sitio, se hace el puyero, en otro sitio, se hace el sancollo, en otro sitio, se hace cualquier otra cosa, que se hace de evento, y te tienes que poner en la cola, por supuesto, porque no vas a llegar, a avisar el santo, porque realmente, hay unas horas puntas, como son de la una y media, una a una, una adelante, nosotros empezamos, desde la tos, a repartir pescado, y digamos, hasta las cuatro de la tarde, repartiendo pescado, entonces, hay horas puntas, de que hay mucha gente, desde luego, el año pasado, también una participación, muy grande, no se desespere, y ya le digo, con el tema del coche, no vayan con los coches, dejen los coches, por encima del cruce, dejen los coches, son cinco minutos, caminando, nada más, y la verdad, que el año pasado, fue una participación, muy grande, este año, la esperamos también, porque realmente, coincide casi, con semana santa, pues, que les digo, les invito, a que el domingo, estén con nosotros, en el asadero, y verán, verán, la tradición, que tenemos nosotros, que son ocho barbacoas, de tres metros, tenemos veintitantas parrillas, y ya te digo, hay que ver, a la gente, que están dentro, de asesas, de asadero, se están quemando, quemando, realmente, por, de alguna forma, es, participar con ustedes, que son los que los vienen, a visitar, y repartir ese pescado, que también, una participación, de la gente del pajar, es increíble, ahí participan, tanto los mayores, como la juventud, asando el pescado, y repartiendo el pescado, yo les invito, que realmente, vean el trabajo, que se tiene, que es un trabajo, con mucho, con mucho gusto, que se hace, y luego, es, lo que tenemos, la amasadora del gofio, una amasadora, que tenemos, para amasar el gofio, porque a mano, ya es imposible, y la verdad, cuando vean la amasadora, que tenemos, que no puedo, irme de aquí hoy, sin nombrar, a Cementos Especiales, que colabora, con nosotros, es una, de las empresas, primordiales, para nosotros, en todo, económicamente, y con el personal, y con sus maquinaria, que si no nos dejara, la maquinaria, para mover, esas barbacoas, para trabajar, es imposible, de hacer aceleros, imposible, y entonces, bueno, les agradecemos, a Cementos Especiales, que hayan colaborado, durante todos estos años, y que van a seguir, colaborando con nosotros, con el pueblo, van a seguir, colaborando, muchísimo, hoy, hoy, ayer y hoy, tiene, la visita, de los niños, viendo la fábrica, de cemento, que les invito, como me decía, uno de este, de este pueblo, me decía, ¿por qué, por ejemplo, no lo hace Mogán? Pues bueno, tiene que ser, yo me brindo, tiene que ser, por ejemplo, alguien de Mogán, que se brinde, que se brinde, por ejemplo, a hablar con los colegios, estoy segurísimo, que Cementos Especiales, está dispuesto, a que los niños, también, vean la fábrica, de cemento, no los niños, los grandes, hay gente grande, que quisiera ver, la fábrica de cemento, por dentro, yo sé que desde aquí, de aquí, trabajaron muchísima gente, en la fábrica de cemento, pero si le gustaría, a muchos, ver la fábrica de cemento, por dentro, porque aquí hay una mole, vela por dentro, entonces yo me brindo, que desde aquí, a quien quiera, quien quiera, estar en contacto, con cementos especiales, para ver la fábrica de sementes, por dentro, estoy seguro, que cementos especiales, está dispuesto a hacerlo, bueno, como no nombra ustedes, a Seiza, a Cementos Especiales de las Islas, tan importante, para ustedes, para la comisión, pero también, para el desarrollo, y la evolución, que ha tenido, tanto la zona del Pajar, como el municipio de Mogán, tanta gente, que ha trabajado, y algunos que continúan, ya veremos, pues eso, el futuro, ya dirá, si continuarán o no, tanto que se habla de todo eso, pero bueno, ahí están, y el desarrollo, y la evolución, que ha tenido nuestra zona, es innegable, que se lo debemos también, en gran parte, a empresas, a empresas como esta, y a esta única industria, que hay en todo el sur, de la isla de Gran Canaria, bueno, no olvidarme, de que ustedes, aparte de ese pescado, van a tener a BG, que también actuando, durante el asadero, y luego van a tener, la verbena, a fin de fiesta, ahí con Paco Guedes, y yo ni hay, que va a haber de todo el domingo, para finalizar. Te queríamos comentar, por ejemplo, y digo esto, para todas aquellas comisiones de fiesta, que realmente, y estoy seguro, seguro que todas las comisiones de fiesta, siempre intentan de cambiar, modificar, modificar eventos, para ver de qué forma, de qué forma, podemos hacerlo, para que participen, todo el pueblo, y que realmente, se sientan a gusto, mira, el año pasado, cambiamos el tema, y cambiamos, porque resulta, de que todos los años, Paco Guedes, vino a la sola era, pero claro, los que trabajamos, dentro del asadero, siempre queríamos, contra, que íbamos a las carreras, a bailar, la última pieza, que tocaba Paco Guedes, mira, el año pasado, cambiamos, y pusimos, a Paco Guedes, ya yo ni haya, aparte de esto, yo siempre he dicho, que lo que pretendemos nosotros, es que, los de los chiringos, que son los que vienen, de alguna forma, hacen la fiesta, también, de que los chiringos trabajen, o bueno, acertemos, el año pasado, a meter a Johnny Haya, y a Paco Guedes, hasta las 9 de la noche, es decir, me parece, que era hasta las 4 de la tarde, o 3 y media, que estuviera Johnny Haya, y después terminar a Paco Guedes, pues hemos acertado, y les invito, a las comisiones de fiesta, que en este tema, mira, fue como si fuese un sábado, aquello fue a tope, todos los chiringuitos, trabajaron más, que ningún día, que ningún día, la calle estaba llena, llena, y yo me imagino, que los que fueron a la fiesta, lo vieron, pues desde aquí, les invito, a que hagan esto, y vayan, para que vean, que el cambio que hemos dado, que vamos a seguir siéndolo, para que vean, de qué forma, por ejemplo, se puede hacer cosas, que se cambian, y la gente lo ve, y de verdad, estamos muy contentos. Pues Mariano, que ha sido como siempre, un placer tenerte aquí, para hablar de estas fiestas, fiestas que son del municipio, de San Bartolomé de Irajana, porque el barranco, quiso meterse de por medio, pero que lógicamente, aquí se vive, como fiestas también, de Arquineguín, y del municipio de Mogán, porque al final, somos pueblos hermanados, y somos del mismo sitio, Mariano, por más que seamos, de un municipio y de otro. Mira, el año pasado también, cuando me hicieron la entrevista, aquí en Televisión Radio Mogán, te puedo decir, que siempre lo he dicho, nosotros estamos, con las piernas abiertas, con las piernas abiertas, y te digo más, por eso digo, que mira, si te da, si es que quien vea, el programa de fiesta, todas las casas comerciales, son de aquí, todas, ¿por qué? Porque nosotros, el 90%, el 90%, lo hacemos aquí, en esta vida, aquí en este pueblo, lo hacemos, entonces, yo vuelvo a repetir, que les agradezco, a todas las casas comerciales, y no digo ninguna, porque se me va a quedar alguna atrás, pero sí digo, que la gente, que vean el programa de fiesta, para que vean las casas comerciales, que trabajan con nosotros, y que nos ayudan, les repito, les agradezco, a todas las casas comerciales, a todos los comercios, de aquí, que están colaborando, durante todos los años, con nosotros, les repito, les agradezco, enormemente de corazón, se lo agradezco, que hayan participado, y que sigan participando, porque al final, no es cosa nuestra, es cosa para los demás. Mariano, muchísimas gracias, que siga todo bien, que te veamos aquí, el año que viene, nuevamente, a ti, a otros miembros, también los invitamos, que pueden venir también, otros a contarnos, pues cómo sigue la vida, en el barrio del Pajar, y que sea un éxito, el resto de lo que queda de fiesta. Iba a venir, perdón, la presidenta iba a venir, pero está ronca totalmente, no puede ni hablar, ni hablar, y ya te digo, yo eso lo dije, para venir los dos, pero que te digo, está imposible, no puede hablar, agradecidos con ustedes, de que realmente, de alguna forma, son los que les hacen llegar, a todos aquellos, que están en las casas, y muchas de las veces, por ejemplo, con imágenes, que no las ven, no las ven, porque desgraciadamente, a lo mejor, por enfermedad, o tal, no pueden verla, pero desde aquí, les agradezco, a ustedes, que realmente, que son los que les hacen llegar, a todos aquellos, que nos ven, todos cada año, ¿no? Gracias, Mariano, hasta la próxima. Gracias. Bueno, y a ustedes, aquí está el programa, todavía queda, actos por delante, espero que los puedan disfrutar, porque hasta este domingo, 14 de abril, se celebra la fiesta, patronal de Santa Agueda, 2019. Nosotros encaramos la parte final, un nuevo alto, y a la vuelta, estamos ya despidiéndoles, y recordándoles, algunas de las actividades, que en los próximos días, tenemos aquí también, que en nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.